Mi negra me conquistó Y yo la conquisté a ella Mi negra me conquistó Y yo la conquisté a ella Nos pusimos a bailar En la canceta de estrellas Nos pusimos a bailar En la canceta de estrellas Ella bailaba esta cumbia Y yo le hacía la pared Ella bailaba esta cumbia Y yo le hacía la pared Ella más me conquistó Fue peleando su cadera Fue llenándose de mí Yo me iba apropiando de ella Fue llenándose de mí Yo me iba apropiando de ella Pasamos toda la noche En la canceta de estrellas Pasamos toda la noche En la canceta de estrellas Bailando cumbia a medio lado Bailando cumbia enamorado Bailando cumbia a medio lado Bailando cumbia enamorado Y las chicas de la presencia Me pague Chicas de la emo Espero que suene tambor Amor Ay rico mami Agua se está quemando Auxilio Chaleagua Oye Fiatrella y Elizondo Pasamos toda la cumbia Los vitres locos del pueblo Los pares César y los niquis ¡Uy! Chicas mitoteras De Carla Para acá Tlavero y Perlita Oye los vitres del pueblo Del barroco Los tres juntos del pueblo Los pares Vicky Y la gente de la Robert ¡Uy! ¡Uy! ¡Papare Walter! ¡Upa! ¡Ja! Los palombos de la noria Compare Juanillo Y los marcaros de Cañada Cuando estábamos pequeños, ella conmigo bailaba Cuando estábamos pequeños, ella conmigo bailaba Al ver no baila la cumbia, la gente se escuchaba Al ver no baila la cumbia, la gente se escuchaba Nos gritaba por ahí, nos gritaba por acá Nos gritaba por ahí, nos gritaba por acá También nos tocaba palmas cuando nos veían bailar También nos tocaba palmas cuando nos veían bailar Fue llenándose de mí, yo me iba apropiando de ella Fue llenándose de mí, yo me iba apropiando de ella Pasamos toda la noche en la casa, sentada estrella Pasamos toda la noche en la casa, sentada estrella Bailando cumbia a medio lado, bailando cumbia me enamoró Bailando cumbia a medio lado, bailando cumbia me enamoró Bienvenido Necesito, bailando cumbia a través de mí, yo me enamoró Carnaño, bailando cumbia me enamoró Mari, Mari, Vicky, Vicky, Vicky Degas Maris, Luis, Salinas, por hammering Huye, Wolare, Recañera, Sandra Cumbia, Maris, Franky Lo power de la Rosalla César Portillo ¡Gracias!